Yo sé hacer muchísimas cosas con la boca. ¿Qué sabes hacer? Perdona, Esther. Ahí lo llevas. Un poco patótono, pero así se empieza. Los niños me dan fobia. Las palmas. A ver, ¿cómo es? Así. ¿No? Peso rumano, ¿no? Exacto. No me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo peso rumano contigo, tía. Conmigo, conmigo puede... Con estos dos detrás, ¿sabes? Grisón ha aterrizado un domingo al edificio Miller, sí, un domingo, el Día del Señor. Llevo desde el viernes aquí ya, pero sí, es que me gusta empaparme de la cultura. ¿Qué triste soy yo con la luna de más palomas ahí? Allí he estado, allí he estado, abajo, poquito, con los niños, eso es lo que hay, es lo que tiene. A los niños les gusta la playa. Oye, cuéntame, el beatbox, ¿cómo llegó a tu vida? Perdón por mi pronunciación, yo soy canaria, tú sabes que los canarios hablamos así. No, pero está bien, yo, joder, mientras no hables en murciano está todo... No, el murciano también está bien, que luego me llego allí y me dan dos puñalas. Pues, ¿cómo empezó el beatbox en mi vida? Pues porque me gustaba hacer sonidillos con la boca, yo que sé, vi a Rasiel en un anuncio de la MTV. Pero comenzaste con la guitarra, con la batería... Claro, yo era guitarrista, tuve un accidente esquiando y me rompí un brazo. Y bueno, yo le he dado un poquito al beatbox, pero claro, me tiré seis meses así como una gallina en celo. Y entonces, pues, me lié a darle al beatbox, seriamente, y descubrí un nicho de mercado. Se ve que con la guitarra, pues, es que hay mucha competencia. Muchísimas. Yo sé hacer muchísimas cosas con la boca. No sé, no, no, lo has dicho tú, yo no... No, a ver, no pienses mal, no. Siempre pasa esto, ¿qué sabes hacer? Perdona, Estén. Es que es por la tarde, después de comer y todavía no estoy asimilando yo estas cosas. Yo sé hacer el perro. ¿Ah, sí? A ver cómo haces el perro. Joder, pero ese perro es un perro un poco... Es mi perrita. Ah, vale, pero no ladra ni nada, es un perro que solo hace... Mi perra ladra, se monta... Pero parece Rita Barberá cuando se murió ahí con la tortilla, ¿no? Luego te enseño un sal. Yo sé hacer el mastín en la lejanía. ¿Qué haces y hace? Mira, hace... Yo quiero que me enseñes tres ritmos básicos. Pupuca, chica, chica, puca. Pupuca, chica, puca. No, no. Pupuca, chica, chica, puca. Pupuca, chica, chica, puca. Ahí lo llevas. Y ahora le tienes que quitar las vocales y lo haces solo con consonantes, en plan... Pupuca, chica, chica, puca. Ahí lo llevas. Un poco patodónal, pero así se empieza. ¿Cómo sabes hacer el Minion? Yo sé hacerlo de la feria, esto. ¿Tú sabes hacer eso? Así voy a hablar con una voz aguda. Con eso sale muy bien el bebé, el bebé llorando. Los niños me dan fobia. ¿Por qué, tía? No, no estoy preparada. ¿No te gustan los niños? Sí, claro, obviamente, los niños siempre. Los niños son lo más bonito que hay en la vida, hombre. Sí. Joder, cago la mar, te cambias la vida para bien. Bueno, Grissom. ¿Dónde se hacen mejor los sonidos? En el baño, claramente. ¿Dónde? En el baño. ¿En qué parte del baño? ¿En la ducha? No, no, en la taza del baño. Cuando terminas de hacer tus... Metes así la boca y dices... No, no, en la ducha. Tiene sus sitios, claro. Hay sonoridades. ¿Sabes lo que significa la resonación por simpatía? Bueno, hay frecuencias como la guitarra. Pues tú cuando tocas una cuerda, si está en la misma frecuencia, víbrala a otra cuerda. Entonces, el baño, tú si descubres la nota con la que suena tu baño, suena más guapo todo. El baño de la cocina es un re bemol. Oh, my God. Sí. O un do sostenido, como lo quieras ver. Depende de si te gusta para arriba o para abajo. Me gustan diferentes posturas, sobre todo en el gimnasio, cuando me mandan a hacer glúteos y femorales. Sí, ¿no? Femorales. Eso es como... El femoral está aquí. ¿Y cómo trabajas eso, tía? El femoral hago así, peso muerto. O sea, es que tengo esto enganchado aquí. Ah, vale, de rumano, ¿no? O sea... A ver, ¿cómo es? Así. No, peso rumano, ¿no? Exacto. Y aquí trabajas esta parte. No me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo peso rumano contigo, tía. Conmigo puedes... Con estas dos detrás, ¿sabes? Es que... Que haga la madre. Hombre, cualquier... Si quieres te enseño a hacer glúteos. No, no, yo hago mogollón. Este gemelo es de pollito de corral. ¡Otra, que estás depilado! No, no, para nada. Es que soy inverbe. Ah, vale, vale. Sí, me caí en ácido desde pequeño. ¿Ustedes creen que él tiene asegurada la voz? Pues... Yo la tendría asegurada, en verdad, ¿no? En Adéslas. En Adéslas. ¿A cuánto? Si te la jodes, ¿cuánto te paga? A 60 al gramo. ¿Qué mensaje le das a esos jóvenes que se quieren dedicar a lo que tú haces? A ese ritmo sonoro que no tienes límites. Pues que se dejen de hostis y que se busquen un trabajo, que aquí ya estamos muchos. Y que... Y que... Pasando ya. ¿A ver, soniditos con la boca? No. Otra cosa, a tocar el violín. Es que te quería pedir algún ritmo sonoro pensado en el Ayuntamiento de Las Palmas, ya que se están gastando las perras en contratar. No sé, ¿qué quieres? Las palmas. Las palmas. Las palmas. Un palmas. ¡Aplausos! ¡Yeah!